Para todos aquellos que les gusta la ciencia, esta entrevista es bien interesante. Mira, presidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe, tengo a Eddie Irizarry. Y vamos a hablar de, ok, cuando mandan los cohetes, yo siempre he pensado esto, bienvenido. Mandan los cohetes, mandan los satélites, pero se sueltan varias piezas de los cohetes y eso se queda como dando vueltas allá arriba. Esto es lo que se le conoce como una basura espacial. Basura espacial, sí. Básicamente la basura espacial viene siendo todos los objetos o fragmentos de estos cohetes, como mencionas. Así es que cada vez que se envía algún satélite al espacio, esos fuselajes de los cohetes se mantienen orbitando el planeta durante años. Esos son los tanques esos. ¿Y después qué pasa? ¿Caen? Eventualmente son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra y se desintegran en nuestra atmósfera. Ok, pues esto es para la basura. ¿Cuántos satélites hay ahora mismo dando vueltas alrededor de nuestro planeta? Mira, funcionando hay aproximadamente 3.500 satélites. ¿3.500? Funcionando, pero semanalmente se están enviando entre 2 y 3. Así que sigue aumentando la cantidad de satélites que orbitan. ¿Todos caben? El problema es que hay muchos que ya no están funcionando, porque aparte de los 3.500 que están funcionando, hay unos 10.000 satélites que ya no están funcionando y eso pues eventualmente crea demasiado tráfico. O sea, aquí hay congestión vehicular. Correcto. Aquí hay congestión satolintal, algo así. Es paraderoso yo. Ok, ¿representa esto algún peligro? Porque si se puede estar allá arriba, no nos molestan, bajan, pero se desintegran o caen a la Tierra. Pero, ¿cree algún problema? Bueno, sí. El problema es que puede llegar el momento en que lancen alguna misión tripulada y debido a que esa nave viaja a 17.000 millas por hora, pudiera, es correcto, pudiera chocar con algún fragmento o algún otro objeto que esté orbitando el planeta. Oye, ¿es cierto? ¿Y hay alguna forma de detectarlos ellos cuando...? Se está monitoreando, la NASA y un comando especial de la Fuerza Aérea está monitoreando cerca de 20.000 objetos que son considerados como basura especial porque algunos son fragmentos pequeños y se está monitoreando, pero ya se está analizando qué se va a hacer para corregir esa situación. ¿Enviar una nave que lo...? Alguna especie de satélite recogedor de basura, eso es así. Se está, incluso, Suiza está ya desarrollando un satélite que va a ir en busca de los que inicialmente sean considerados como los más, de mayor riesgo. Dios quiera que sean ingenieros de aquí de Mayagüe. ¿Verdad? Y entonces, van a tratar de capturarlos y traerlos para que se desintegren sobre la atmósfera. De hecho, ahí estamos viendo imágenes de cómo se desintegra la basura espacial y es sumamente impresionante. Oye, o sea, que a veces uno puede estar, vamos a suponer, uno va a Culebra y ahí tú sabes que puedes ir a una playa donde no haya mucha luz y te quedes mirando al espacio y ves como estrella fugaz y te dices, ¡guau, vi una estrella fugaz! Quizás puede ser alguno de estos satélites o basura que se esté desintegrando. Puede ser, lo único que la basura espacial tiende a lucir más lenta, se ve más lenta la entrada a nuestra atmósfera. Usualmente los meteoros naturales entran a gran velocidad. Si uno quiere saber más sobre esta información tan interesante, ¿a dónde pueden entrar? Pues mira, pueden entrar en nuestra página sociedadastronomia.com, también nos pueden buscar en Facebook, aparecemos como Sociedad de Astronomía del Caribe y estamos allí anunciando eventos en los cuales se ve ocasionalmente cuando pasan algunos objetos que son considerados como basura espacial. Precisamente mañana miércoles a las 6.58 de la tarde, si miramos hacia el suroeste, se va a ver una aparente estrella moviéndose lentamente y es basura espacial. Era eso, yo sé que más o menos como a las 5 y cuarto pasó, pero era el tron de basura frente a casa. Y yo con las bolsas. Y yo con las bolsas. Oye, pero brutal, clarito, se le viene toda la lucecita así, bien lindo. Nada, digo, lo digo, ¿verdad? Para relajarme un poco. Es más, vamos, muchas gracias a ti. Gracias.